¿Qué huele banda? Pues esta vez les voy a enseñar cómo cambiar el aceite de la transmisión ya que el mío pues tenía su bayoneta, que es una bayoneta como estas, pero por las lluvias y como se encharca acá en la ciudad de Puebla, pues la perdió ya que no la ajustaba del todo bien. La bayoneta va en esa parte donde está ese hueco, ahí va la bayoneta del aceite de la transmisión pero ya se le cayó por un charco, ahora lo que pasó es algo grave, que fue que se le empezó a meter el agua y ahora está revuelto el agua con el aceite. Ahorita le vamos a medir con este lapicero que tengo acá, vamos a meterlo para ver cómo está y se den una idea qué pasa cuando se mezcla el agua con el aceite, cómo se pone y qué consistencia tiene. Vamos a introducir este lapicero para medirlo, fue lo que hice ya que no tiene la bayoneta es un poquito incómodo, pero imposible, ahí está, a ver si se ve. Y esto es lo que queda del aceite, así se pone cuando se mezcla con el agua. Cuando se llega a torcer la cabeza, de este mismo color se pone el aceite así que es recomendable primero checarlo y ver que no esté así el aceite así es cuando se pone cuando se mezcla el agua y el aceite. Ahora vamos allá abajo a cambiarle el aceite porque pues así no debe de andar es muy peligroso para la transmisión, vamos a buscar ahí abajo el tapón de drenado y ya traje un maneral para remover lo que es el tornillo pero la verdad sí estaba súper mega apretado, tuvimos que recurrir a tantito calor, ahí está y un chingo de producto de gallina yo diría que como una granja o más porque la neta estaba súper mega apretado, o sea que si no tienen para qué quitarlo pues yo les recomendaría que no lo quiten, que no lo quiten o que pues no lo intenten ya está frío, todavía está pues algo apretadito pero a ver, ahí está, ya va aflojando más, ahora lo terminamos de aflojar y le sacamos el aceite, vamos por un recipiente para que no manchemos el suelo de aceite y ahorita los veo Pues bien como vieron hicimos un cagadero de aceite, se nos regó un chingo pero bueno ahorita este vamos a esperar a que se vacíe un rato que se vacíe bien, 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 que se deserga toda la mierda que tiene adentro vamos a echarle pues aceite del más corriente para que se le cerga toda la calabaza que tiene dentro y ahorita pues vamos a esperar que se vacíe primero ahorita les muestro cómo le echamos el aceite y por dónde se lo echamos le quité la llanta porque pues tenía que limpiar el cagadero si no se iban a enojar conmigo ya limpiamos con thinner y pues ahorita vamos a lavar con desengrasante también entonces pues vamos a esperar a que se escurra otro poquito todavía le sigue saliendo, ahí lo alcanzan a ver y vamos a bajar tantito el carro, así sin la llanta vamos a bajarlo unos centímetros para que se le termine de salir todo el aceite que tiene toda esa calabaza que tiene adentro pues se le termine de salir bien para saber qué tipo de aceite lleva ya que no todos los carros son iguales pues podemos consultar lo que es el manual vamos a ir al índice que está hasta atrás ya está viejito por eso ya se le está cayendo las hojas pero acá está en buenas condiciones todavía vamos a buscar en la T que es la transmisión y transeje acá está manual 121 ya nos pasamos ya que estamos aquí vamos a ver que pues más o menos cada cinco mil kilómetros revise el líquido cuando está apagado y pues bueno acá está como hay que checarlo esta es la varilla que se nos perdió la bayoneta esta que está aquí así que pues vamos a seguir leyendo y pues más o menos acá te dice pues qué es lo que tienes que hacer en todos los manuales y todos los carros es lo mismo en su manual de propietario pues viene como checar las cosas para que pues pues si ustedes no saben cómo se hace pues pueden darle una pequeña leída al manual de propietario de la transmisión que dice que uses líquido para transmisión 530 5W30 entonces pues ese es el que le tenemos que echar el 5W30 a la transmisión estándar pero antes de echarle el 5W30 que es en la que lleva el aceite de la transmisión estándar vamos a localizar que está ahí abajo ahí ahí abajito el orificio donde se le echa vamos a echarle el aceite pues más económico que encontremos para que se les termine de salir toda la calabaza que tiene ahí adentro y pues después le echamos el aceite bueno como ustedes podrán ver vamos a ponerle luz y ahí está le introducimos una manguera por la parte de aquí arriba acá está la manguera para echarle aceite vamos a echarle ya les dije no sé cuántas veces el más económico pero antes de eso quiero que ustedes vean por mí porque yo no alcanzo a ver qué es lo que tiene la transmisión adentro a ver vamos a ver si se podemos meter ahí está voy a ver vean qué tiene adentro no sé si se alcanza a ver enfocar eso es lo que está por adentro de la transmisión sale bueno ustedes ya lo vieron yo no lo veo porque la verdad pues es un lugar muy incómodo ahí está yo nada más alcanzo a ver así nada más entonces ahí me cuentan en los comentarios que es lo que ven y pues bueno vamos a echarle aceite recuerden tener pues esta cosa acá abajo para que no hagan un regadero de aceite como el que hicimos hace rato entonces pues bueno vamos a echarle el aceite de hierro pues bien ya está drenando el aceite ya tenemos aquí aceite por la manguera y ahí está si lo premimos pues sale más aceite ahora simplemente hay que esperar allá abajo a que empiece a caer para que se limpie pues toda la transmisión recordemos que pues está lleno de agua con aceite revuelto parece café con leche pero bueno vamos ahí abajo a ver cómo sale como ustedes vieron ya le estábamos echando el aceite por allá arriba ahora pues ya está cayendo acá abajo en esta botella que cortamos porque pues no sé dónde quedó mi bandeja pero bueno hay que improvisar con lo que tenemos vamos a esperar a que pues termine de salir todo eso vamos a ver por acá arribita a ver a ver ahí está ahí le está cayendo el nuevo vamos a esperar que se drene tantito y le cerramos para que después salga todo de un jalón ahorita sí que salga tantito no sé unos 2-3 minutitos le ponemos el tapón y después de que le pongamos el tapón pues esperamos no sé unos segundos que se revuelva bien para volverlo a abrir y se drene todo el aceite pues mal bueno ya repetimos el proceso pues dos veces y pues aún así le echamos como de a medios litros más o menos y aún así pues todavía sigue saliendo pues feo vamos a volver a repetir el proceso hasta que salga completamente limpio así que pues bueno ahí está el aceite así es como se ve el nuevo y el viejo vamos a repetirlo dos o tres veces más las veces que sea necesario y ahorita que empiece a salir limpio pues ya se los muestro cómo es que debe de salir el aceite bien ya le echamos aceite le echamos como litro y medio más o menos lleva como dos litros más o menos y vamos a dejar que trabaje unos cinco minutitos para que limpie todo por adentro ya vieron pues cómo salió el proceso este vamos a dejar que trabaje que lo limpie un poco para que pues salga un poco caliente el aceite y saque toda la porquería que tiene adentro ya lo encendimos un poco ya salió el aceite ya se ve pues el mejor color a comparación de este que pues parece café con leche pero bueno ahorita ya pues estamos esperando que termine de drenar todo ya pues ya de hecho hasta se puede ver a través del aceite ya le quitamos la mayoría del aceite la mayoría pues sale así ya sale pues más limpio entonces vamos a terminar que espere de drenar el aceite toda la porquería que tiene y ya lo vamos a tapar para echarle el nuevo ya terminamos de drenar lo que es el aceite como pueden ver pues este es el aceite nuevo esa mancha que se ve más clarita ya pues todo más es el aceite con agua de hecho pues ya nada más falta pues tapar lo que es el orificio bueno ponerle el tornillo y después de ponerle el tornillo pues echarle el aceite nuevo ya por aquí tenemos lo que es el aceite está completamente nuevo ahí está lo que era el aceite viejo y el nuevo antes de poner lo que es el tapón lleva un o-ring verifiquen que esté en buen estado y chequen que entre las cuerdas no se le meta nada de tierra porque pues si no se puede barrer es igual del mismo modo simplemente lo ponemos lo apretamos lo que más podamos con la mano y luego ya pues lo apretamos con ahora sí que con la llave con el dado que teníamos ya le colocamos lo que es el tornillo el tapón de drenado de la transmisión se lo apretamos muy muy bien y bueno ahora vamos a rellenar del mismo modo como le estábamos haciendo para echarle el aceite económico y salir a toda la calabaza que tenía ahora de ese mismo modo vamos a hacerle pero para echarle el aceite nuevo ya tenemos el coche abajo el coche debe de estar pues más o menos a nivel para medir lo que es el aceite de la transmisión no nos marque erróneo debe de estar pues más o menos a lo que es el nivel buen derechito vamos a ver si ya se le terminó le va a hacer todo el aceite que le echamos espérese que sí voy a sacarle la manguerita como todavía no nos llega la bayoneta vamos a meterle lo que es el lapicero que le metimos la vez pasada vamos a ponerle luz vamos a meterle el lapicero y pues más o menos le vamos a tantear el tanteómetro pues ahí está ya ahí tiene el lapicero adentro vamos a ver qué tanto tiene por acá tiene por acá tendría más o menos que estar a esta altura que es más o menos como otro medio litro un litro vamos a echarle más y ahorita se los muestro nada más le echamos otro litro de aceite ya va pues más o menos un litro y medio vamos a esperar que baje todo bien y ahorita hay que encenderlo hay que dejarlo que trabaje unos cinco minutos y de ahí volvemos a checar el nivel de aceite lo checamos y pues vemos si le hace falta rellenamos pues bien lo vamos a encender nada más chequense qué volante tan más chingón se ve ya lo encendimos y pues vamos a dejarlo así que trabaje unos minutitos unos cinco minutitos seis minutitos y ahorita los veo ya lo dejamos prendido pues un buen rato más o menos pues ya ahí pues sí más o menos lleva unos cinco seis minutitos y pues vamos a hacerle algunos cambios ya de hecho hasta pues para hacer los cambios pues se siente más más ligera la palanca ya no se escucha como si pues ya no tuviera lubricación en sí ahí están ya entran bien la tercera como que le costaba pero sin problema ya le hacía falta su cambio de aceite pues ya era pura calabaza lo que tenía ahí adentro vamos allá afuera lo vamos a apagar y vamos allá afuera a medirle el nivel de aceite ya estamos aquí afuera vamos a utilizar el super lapicero en lo que nos llega la bayoneta más o menos pues lo tengo medido que tiene que estar como por acá el aceite aprox más o menos igual de todos modos pues no lo sacamos hasta que no le pongamos lo del collarín y listo a ver ahí ya cayó bien vamos a sacarlo y listo ahí está tiene aquí está aquí la marquita a ver si se alcanza a ver ahí ahí está ahí está excelentemente bien si se ve así no es porque esté sucio es porque tiene burbujas ya que lo acabamos de apagar ustedes vieron lo apagamos entonces no está sucio vean aquí se ve claramente en estopa que pues ya está clarito sale entonces pues eso sería todo banda espero que les haya gustado el video esto es para la transmisión manual ya saben pueden encontrar su que aceite lleva en el manual del propietario y bueno ya saben si les gustó el video compartan suscríbanse denle like que nada más tira paro queso y nos estamos viendo en el próximo video más o menos nos llevamos cuatro litros dos que le echamos y dos para limpiar lo que es la transmisión le echamos del aceite económico y uno no tan económico y bueno banda eso sería todo que le echamos del aceite